bienvenidos a nuestro extraordinario programa y desde ahora prepárate a escuchar lo bueno lo que está calentando la avenida Enfi 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 Radio Show el programa de impacto y desde ahora el programa más escuchado de las redes Enfi 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 Radio Show Bueno señores que se está llevando el show Enfi Radio 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 Show Saludos municipios Antonio de Guerra, así iniciamos esto, guau, cuánta gente linda. Vamos a disfrutar por los cuatro puntos cardinales, saludos pueblo. Así iniciamos señores, saludos pueblo, hoy tenemos una estrella, algo sobrenatural va a pasar esta noche. Saludos dominicanos de la diápora, como de costumbre. Ay, bueno señores, ya están los comentarios, un talento de nuestro municipio que llegó a romper récord, nunca habito. Saludos para Skyline, saludos pueblo. Bueno señores, así hacemos esto señores, empezamos en Fioraya Show. Hoy tenemos una joven, con un talento, un doctorado, por lo que eso es un doctorado. Un doctorado señores, del arte, del ritmo, Dios. Saludos. De vuelta americana de la diápora, saludos. Ahí están ellos. Ahí están Lionel, la gente dura. La gente que decoran tu casa. Dios mío. Ahí está Iri Ramírez, saludos. Una estrella, saludos para Iri. Ahí. Bueno señores, sin más preámbulos, en esta nueva etapa de Enfim Radio Show, llega una joven con un talento extraordinario, o mejor dicho, un doctorado. Del mundo. Del mundo. Señores, como ustedes, como ustedes, lana, lana, lana lo. Muy buenas noches, estrella. Muy buenas noches, en fin, buenas noches. Buenas noches al público, los que están activos. Muchísimas gracias por la sintonía, gracias por la oportunidad, la rabia, Scarlyn, Sandra, que están activos. O sea, el pueblo te quiere. ¿Qué tiempo tienes viviendo aquí en guerra? Tengo alrededor de dos años viviendo en guerra, sí. ¿Dos años radicando aquí en guerra, verdad? Sí, alrededor de dos años. ¿Eres de aquí nativa y llegas acá? No, realmente yo soy de Santo Domingo. Bueno, digo que soy monteplateña porque me crié en Monteplata, tú sabes, pero nací en Santo Domingo, mi familia es de Monteplata, me crié allá. ¿Monteplata? Sí. Guau, qué chulo pueblo. Sí, muy bonito, la provincia Esmeralda. Yo no voy a dar mucho detalle al sazón, señores, usted mismo pueblo, usted mismo va a analizar y va a ver quién es esta muchacha que esta noche abre sesión de Enfim Radio Show. Yo la más le voy a poner un poquito de la instrumental. Dale, vamos a darle. J.M.P. Yeah, esa me gusta, esa me gusta. Me voy a presentar como un verso de una canción que tengo por ahí, ¿verdad? Dale. Porque no me conocen, dice, déjame, presentame, sé que no me conocían. Lana, lo háganme el saludo, llegó la generalísima. Con más potencia y más fuerza que uno que iba y causando más reacción que la bomba en Hiroshima. Cierra la boca, niña, yo sé que estás sorprendida porque te doy más corriente que la punta Catalina. Fría con los tigueres y fría en la avenida. Yo me voy a quedar con todo por si tú no lo sabías. Yo. Señores, esta muchacha que está al lado mío con un doctorado de artistaje, señores, por los cuatro puntos cardinales. No, no tanto así, no tanto así, simplemente, ¿qué te digo? Amor por las rimas. Lana Love. Lana Love. Hay que darle atención a las autoridades, tienen que dámelo a esta muchacha, tienen que dámelo, tienen que dámelo, tienen que dámelo, tienen que dámelo a esta muchacha. La residencia de guerra. Un talento. Tienen que dámelo así. Del mundo, del mundo, ¿verdad? Urbanos. Lana Love, un nombre muy bonito, ¿verdad? Sí, gracias. Un nombre Love en inglés. Porque no saben, aprenden a hablar inglés. Sí. Y Lana es mi nombre realmente. Lana es tu nombre, ¿verdad? Es mi nombre real, sí. ¿Tu padre vive acá, no? Mi mamá vive acá, mi papá vive en Montelplata. Saludos a tus padres. Sí, un saludito a mi mamá pura. Mi papá me firma a Floodos. Una trayectoria. ¿Cómo llega Lana Love a guerra? Oh, ¿qué te digo? Mi mamá es muy corta, generalmente y simple. Mi mamá se casó con un señor que iba acá, que creo que todo el mundo lo conoce, que es Dingundinga. Ah, Dingundinga. Sí, de una estrella dentro del municipio. Entonces mi mamá se casa con él. Para ese entonces yo vivía en Higüey con mi prima. Estaba trabajando allá. Y yo estudio en el Instituto Técnico Superior Comunitario, allá en San Luis. Estudiaba. Correcto. Y mi mamá así con todo el empeño dice, ven a terminar tus estudios y ven que tú andas muy lejos de mí. Ven para acá. Y así pasó. Vine así alrededor, así como dos años, a vivir para acá con ella. Lana Love está en guerra. Ya la vamos a tener la autoridad. Yo creo que me hagan las residencias a esa muchacha guerrense. Vamos a ver si... Usted va a conocer. Yo no voy a dar muchos detalles porque cuando hay talento, hay calidad. Usted tiene que verlo y tiene que cuchilar a la misma vez en el municipio de San Antonio de Guerra. Vamos a darle, vamos a darle. Improvíseme algo, no sé, una letra con guerra. Un municipio de guerra. Oh, vamos a darle, vamos a darle algo para guerra. Dice, óyeme. Ey, ey, ey. De guerra para el mundo. Improvisándose a cada segundo. Traigan su camisa negra que los guapones de luto. No se me crucen. Guerra está acabando. Yo no soy de aquí. Su nombre estoy representando. Soy guerrera. Cien por ciento la generalísima. No me conoce, pero pronto de mí va a hablar. Pila de detrás de guatirata. Y tú salva a mí y date. Dios. Yo tengo una piscina. Maestro, la dura, maestro. Yo que mantiene esta vuelta se va de carrera. Ey, de lo mío, un saludito. Él no sale en las cámaras, pero mío personal, hermano. Fue una de las primeras personas que conocí cuando llegué a guerra. Y creo que incluso antes de venir a guerra lo conocí. Una joven en el municipio de Guerra, cuando aquí lo que sabemos es picar caña, trabajar en una zona, muchos profesores, muchos jóvenes universitarios, pero la mayoría en el arte, hablando del arte, atención, hablando del arte, no hay esa motivación de muchos jóvenes. Bien. Muchos jóvenes lo que más se dedican es al motocuchismo, ¿verdad? Que es lo más fácil, tú vas a decir, un mochor, las zonas que son nuestras más fuentes de empleo. Tenemos una joven, dos años, ¿verdad? Dos años, dos años. Y ella estudia en el Instituto Superior Comunitario. Diseño gráfico, dice. Qué chulo. Y te motiva, o sea, ¿qué te dice la gente aquí en guerra? Un talento del mundo de las rimas, señores. Es un pueblo que todavía no es muy común ese tipo de profesión. Sí, bueno, la verdad, de antemano te digo que aquí sí hay muchísimo talento. Lo he conocido así como en estos días que me he entrado en el área de la música. Muchísimo talento, solo que no resalta mucho. Entonces, la gente, mis vecinos, los compañeros que me han escuchado, están así como vuelto locos, como que le han sorprendido muchísimo. Porque en verdad no soy de esas que vive haciendo como freestyle, ni que vive cantando a cada ratito, pero cuando lo hago, destaco. Y, o sea, la gente me ha apoyado muchísimo. Tengo un proyecto musical con mi pana clásico, la canción Top Frío, que ya casi, casi estamos lanzándolo. Y a la gente le ha encantado. O sea, yo me he quedado sorprendida, muy agradecida. ¿Cómo tú descubres? Me imagino que aquí en guerra que tú descubres ese talento, ¿verdad? Aquí en guerra. Bueno, no te puedo decir que directamente en guerra, pero sí en guerra. Fue la función de motivación para tú desarrollar ese proyecto en el mundo de la canción. Exacto, porque desde siempre, desde siempre me ha gustado la música. Desde que yo era pequeña decía que quería ser artista, pero nunca me dediqué a eso, tú sabes. Y Emanuel, Emanuel clásico también, J-Tune, escucharon mis rinas. Saludos a mi amigo y hermano DJ Tune. DJ Tune, DJ Tune, DJ Tune. Y Emanuel me dice, tú tienes mucho talento, hay que explotarlo. Y aquí es porque surgió todo y gracias a Dios. Surge ese talento. Aquí en verdad explotamos en guerra, de guerra para el mundo. ¿Qué edad, qué edad, qué edad tiene Lana Love? Lana Love, anda viejita, ya tengo 25 años. ¿25 años? Qué chulo. Vamos a disfrutar un chiste del talento de ella. Dale, vamos a darle. Dale, el público quiere conocer a esa niña que rinja. Dale, 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 vamos a darle. Háblate algo de que yo corro con lo que soy puro, no me voy de traicionero, si tú vas con cien a mi panito, nunca voy a cero, ya te dije que lo que conmigo no puede querer, aunque lo intente, yo soy Lana, la generalísima. Te lo dije, échate para allá, que no te sale esta guerra con esta manita. Llébate de mí, que te lo estoy diciendo. Espérate, espérate, déjame toda la otra vez. Improvísame algo con las calles que están malas de guerra. O las que se nombra de guerra. No merece el nombre todavía. Pero yo vivo en La Mella particularmente, y te va a decir, oye. Dale, vamos a ver. Voy pasando por La Mella y en un hoyo me encontré. Y cruzando por La Sánchez, tú sabes que le llegué, me caí. Le dije a César que lo que vamos a hacer, vamos a arreglar la calle para que esto se vea bien. ¿Qué? Que guerra hay talento, y guerra hay pila de cosas. No, a más de la 33, bebé, y no me goza. Tú puedes blocar más cosas, el parque lo que o lo que cuesta. Así que, que César, vamos a arreglar la calle ya. Sé el tal y que se llama, ¿verdad? Sí, sí, saludo para nosotros. No me soy bien en la calle, pero sí sé que La Mella, La Sánchez, hay que hacer un trabajo. Guerra, guerra. Usted se cayó una de las calles de aquí de guerra. Me tropecé, tengo un pie doblado, de hecho todavía me duele en un hoyito. No se preocupe, que ya el ayuntamiento está trabajando, ya llega el momento de que guerra, ya, imagínate. Es tiempo, es tiempo. Tengo dos años aquí. Lana Low, señores, que rince. Aquella residencia, esa muchacha, aquí en guerra, es una joven con un talento extraordinario de nuestro pueblo. Y yo creo que, o sea, hay muchos jóvenes que se les encanta lo que es el mundo de la música. El mundo de la música es algo muy lindo, ¿verdad? Siempre he dicho que los grandes, los grandes, los grandes pueblos son resaltados por la cultura. Entre ellos está la pintura, la música, el séptimo alto, entre otros, también están los bailes. Son tantos, señores, son tantos escamas de lo que es el arte. El arte que es lo que hace destacar y los pueblos no mueren. Así es. Me impactó de verdad cuando supe de tu existencia. Y de verdad que... Que impacta. O sea, que... Me acuerdo que tú has hecho amistades aquí, ¿verdad? Como la aceptación del pueblo. Ha hecho unas cuantas amistades, sí. En ese momento. Lana Love. No, en verdad, ha hecho unas cuantas amistades. De hecho, mis vecinos iban en la calle Mella, la patrona, Mami Flow, siempre activa, Kuni y Daniela. Que son las que más te puedo mencionar porque son las más cercanas a mí. Correcto, correcto. Que le agradezco muchísimo el apoyo. Cuando yo le dije que me iba a meter en esto de la música, de una vez dijeron fuego. Cuando escucharon mi primer tema, lo pusieron muchísimo en sus bocinas. Daniela, me acompañó, Scarlyn, fueron a mi video Kuni. Entonces, ahí le agradezco muchísimo. Solo por mencionarte alguno, pero están las rabias. Y a medida que inicié con esto de la música, que es bien reciente, he conocido muchísimos exponentes. La rabia, la plancha. Son hombres artísticos. La perfa. Que me han... O sea, me han demostrado su apoyo, su amistad. Y su respeto también. Te puedo decir que me respetan muchísimo. Y destaca muchísimo mi talento. Y se lo agradezco muchísimo. Yo sé que se me quedan algunos, pero ellos saben. Ellos saben que le agradezco mucho todo lo que han hecho por mí. Y el hecho de que, como te digo, respeten lo que yo hago. Hay mucho talento aquí, demasiado talento. Lo que creo que no hay mucha unión. Y que le invito a todos que cuando nosotros nos unimos y nos unimos, la unión hace la fuerza. ¿Cómo tú ves, cómo tú ves, cómo tú ves el municipio de Guerra en cuanto al de cultura? En ese mundo, ¿verdad? Que una joven con 25 años estudia diseño gráfico en el instituto. Se ha inclinado por desarrollar un proyecto en lo que es el arte. Bueno, ¿qué te digo? Yo siento que, como tú dijiste ahorita, de un pueblo se sabe muchísimo por su música. Claro, eso es lo que... Por su música, por su cultura, por su arte. Yo vuelvo y resalto, aquí hay muchísimo talento. Siento que deberían de dar muchísimo más apoyo. Lo siento un poquito ahí flojo. Que deberían de dar más apoyo al talento local. Porque tú te vas a Santiago, tú vas a Santo Domingo y tú mencionas La Joya, mencionas Guerra. Y te van a decir, uff, ahí hay muchísimos talentos. Y casi siempre te lo resaltan en el área de la música. Que no te dicen, no, en Guerra hay un pintor buenísimo, si no, no. Hay unos panas que son durísimos haciendo música. Entonces, las autoridades me gustaría que en verdad hicieran... Pusieran un poquito más de esfuerzo para apoyar a los jóvenes talentos de acá de Guerra. Hasta vemos que tienes un don en lo que es la improvisación, ¿verdad? Y la rítmica, una encima de otras palabras. ¿Qué género te gusta en verdad cantar? ¿Qué género te gusta? Detacar, ¿cuál es el género que realmente te gusta aparte de lo que es la rítmica? Bueno, yo soy una lo que empedenido en verdad del rap. Si te digo que yo me amo la música en todos sus aspectos. Me encanta todo. Me encanta la música pop. Me gusta la música romántica también, ¿sabes? ¿Con qué cantante ya de envergadura, ya en la paleta, durante muchos años, te gustaría hacer una colaboración en cuanto a... A Meli Mel. Definitivamente la mamá del rap porque amo el rap. Y la amo a ella, su estilo, su talento. O sea, y es una máxima representante de la música urbana de acá de Dominicana, una de los pilares también y de imagen femenina. O sea, Meli Mel hay que darle su respeto. Y si me tocan elegir, la elegiría a ella por sobre todas las cosas. Vamos a ver si a ella le da ritmo, señores. Vamos al flow, vamos. Vamos a ver si vea que ella en provincia, señores, o rima. Vamos a un tema ahí. Vamos a darle. Oye, ¿cómo dices? Vamos a decirte, vamos a irnos a algo más profundo. Dale, dale, dale. No quiero fama, no quiero fortuna. Si mi vida es como la espuma que sola se esfuma. Mi mente es como la bruma llena de neblina. Y las verdades que me han dicho solo son mentiras. Aprendí a volar temprano, ¿pa' qué quiero girar? Aún detengo aquella mano, aún detengo de aquella rosa. Mi mano la espina. La vida es una espiral, tú debes exigirar. O te conviertes en el centro de lo que aún respira. Oye, oye, dice, oye, ¿qué? Eh. Cuando el corazón me aprieta, dime quién me salva. Me quedo escribir poemas hasta ver el alma. Anotando los escritos en un blog de notas. Que luego converto en canciones con lápiz y borra. Echa pa' acá pa' que tú veas todo lo que yo traigo. Y un talento y un don, te juro que es innato. Voy devorando cada pita que me van poniendo. Vine and the end y mira cómo yo lo estoy rompiendo. Perdóname si me equivoco, estoy improvisando. Pues somos man y todos saben, no somos perfectos. Pero yo tengo que decirte, pana, tú el que escuchas. A mí estas vainas tienen que, dame mi respeto. Ánalo, señora, una joven de nuestro municipio. Verdad, ya con dos años ya acá viviendo. Dos años ya, sí. Yo soy parte de guerra. Dedicada, señora, a ese mundo. Hay gente que está trabajando en tu proyección para destacar, ¿verdad? Sí, no, así es, así es. Estamos trabajando, estamos trabajando en la imagen y, qué sé yo, estudiando muchísimo más a fondo todo esto de la música, las rimas, la vocalización y todo eso. Para brindarle al público, tú sabes, un buen contenido, tratando siempre de hacer letras limpias también, que eso lo exhorta a los muchachos, a los nuevos talentos. Trabajar las letras limpias, eso no le va a restar a su carrera, al contrario, le va a sumar, así que se lo exhorto. No es solo el kitiponejo, el teteo y todo eso, sino que, y el respeto, sobre todo también hacia las mujeres y los comentarios resisten sus canciones. Le exhorto a todos que traten de evitarlo, que se puede hacer buena música con letras limpias. Ánalo, en el ámbito del ritmo del dembow, ¿ha hecho el dembow, está en proceso de hacer dembow? Bueno, de hecho sí, de hecho es muy raro, que me encanta el rap, pero mi primera canción que hice se llama Tos fríos es un dembow, que es en colaboración con Clásico, ya tengo otro grabado, se llama La Generalísima, aquí vengo conmigo, a veces de La Generalísima, y ya están por ahí unas cuantas colaboraciones más, Rat Romantic y otros dembow con algunos exponentes de acá. Estamos haciendo dembow ahí. Vamos a decir verdad que ya canta dembow, vamos a decir verdad. Vamos, dale, déjame, ¿sabes qué dicen? Vamos a ver así, un poquito del verso a La Generalísima, ¿verdad? Vamos a ver si es verdad, dale. Llego a la terra teniente, las barras se sienten, siempre pampaneo y fría con los delincuentes. Hace rato, pana, que aquí ya no andamos en gente, y me hacen el saludo hasta los presidentes. Tú no tienes raya, pana, vayas de al lado, yo no hablo con cabos, tengo mi rango ganado. Soy un huracán, tú no aguantes, todo rafagazo. A ti nada más te salen esos pleitos con muchachos, tú ves que ven y yo a prenderle la lámpara. Hace rato que se le acabó en aceite a su pampa, la generalísima, la nueva vaina. Pongamos un bozal porque vengo con la rabia. Y por ahí nos vamos. O sea, una joven con talento, ¿verdad? Es bueno, señores, que joven se incline en el arte. Recuerden que el arte, señores, es quién. El arte es lo que motiva a la cultura. Si vamos a Villa Altagracia, recuerden que tenemos a Villa Altagracia, tenemos allí un merenguero, ¿verdad? Y siempre es bueno incentivar. Siempre he dicho que aquí se necesita lo que es un club de cultura, señores. Totalmente de acuerdo contigo. Donde hagan clases, señores, de música, guitarra, piano, trompeta, violín, entre otros. Bueno, porque realmente eso es lindo cuando se diga de aquí a unos cuantos años. Ese músico, ese guirita. Es de guerra. Es de guerra, ¿me entiende? Un merenguero, un bachatero. Yo sé que hay muchos cantantes de ambos géneros. Pero a veces es difícil. Y es bueno, es bueno incentivar, de verdad, a personas que se dediquen y que tengan. Si usted tiene siempre un hijo, siempre le gusta. Siempre a los niños, prácticamente siempre lo que le gusta son dos cosas. Es componer música y dibujar. Porque es lo primero que le enseñan. A un niño de tres años, dos años, cinco años, lo enfoca mucho a dibujar. Y por ahí se va inclinando a lo que es el arte, conociendo los colores y todo. Todo. No, así es. Es como tú dices, en fin, tú sabes. Hay mucho, como vuelvo y reitero, no me voy a cansar de decirlo, en guerra hay demasiado talento, pero tal vez poco apoyo, no tener un centro cultural donde ya desarrollar el arte. Hay muchos que les gusta el teatro, como bien dice, el dibujo, la pintura, la música. Pero el hecho de no tener el apoyo de las autoridades, tal vez quieran, pero a lo mejor se les hace difícil moverse a Bellas Artes, moverse a cualquier escuela de danza, de música en Santo Domingo. Que si lo tienen acá, se van a ver más incentivados, se van a ver más motivados a desarrollar ese talento en cualquier área del arte, que tú sabes, ya sea música, teatro o pintura. Entonces las autoridades, de verdad, deberían de trabajar en eso. No va a ser un desperdicio de dinero, no va a ser un desperdicio del presupuesto que tienen, sino más bien una inversión para el crecimiento del municipio y de los municipios. Eso es así, señores. Vamos a ver, vamos a poner algo, porque ya hemos puesto una parte de enbo, hemos puesto un pequeño ritmo de todo un poquito para que usted vaya conociendo quién es Lana Love, ¿verdad? Un talento de nuestro municipio. Vamos a ver si va ya, señores, que ya improvisa. Vamos a poner esa base. Dale, dale, que lo contó en tiendas de guerra. Vamos a darle con guerra, ¿qué dice? Uno, dos, tres, así, tú, ¿sabes? Vengo, ¿dónde? En Fio Studio, ah. Radio Show. En Fio Studio, dale. Vámonos pa' guerra, pa' la 33, eh. Pero no a bebé, pero no a bebé, eh. Vámonos pa' guerra, pa' la 33. Vamos pa' el parque, pero no a bebé. Hay muchas cosas que no se pueden hacer. Vamos pa' el camino lógico, ¿cómo es? Dime qué es lo que, en Fio, ¿cuándo es? ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿Cuándo y cuándo? Dime dónde es que en guerra lo vamos a hacer. Vamos a gozar, vamos a guerrear. En guerra todo el mundo va a vacilar. En Fio Radio Show una vez más. Y con la analog todo es flotar. La generalísima tiene mambo. La generalísima está controlando. Esperen pronto el video. De todo frío casi lo estamos saltando. ¿Sabes que vienen videos musicales? Vienen videos, vienen muchos trabajos, muchos proyectos. Sí, así es. Wow. Señores, esto es sorprendible. De verdad, ves una joven con 25 años estudiando actual lo que es en la casa en el arte. Y vemos a esta joven que está más en lo que es la música, señores. Con un talento extraordinario, de verdad. Qué pena que por ahí andan muchos muchachos haciendo basura. Cuando se puede hacer cosas buenas, de verdad. Y creo que esta joven es de motivación. Para muchas personas que tienen ese talento ahí oculto, que quieren cantar, que les gusta. Porque sabemos que a mucha gente les gusta el arte. Tal vez porque tenemos poca facilidad de dedicarnos a lo que es el arte. Y a veces una escuela, a veces paga los gastos, de hacer una producción, un bonito tema. Pero yo entiendo que cuando se quiere, cuando se quiere, se puede. Yo creo que algo... Así es. Creo que algo de verdad... Bueno, tenemos a... Ahora, vámonos un poquito más. Vamos a la transmisión. Oye, vamos a darle. Dale. Vamos a darle un embosito, ¿verdad? Oye, qué. Vamos a darle. Yo sé que hay letra de embos. Un talento, señores, del mundo de la ritma en guerra. Dale, préndelo, dale. Préndelo, dale. Préndelo, dale. Préndelo, dale. Dale, dale. Oye, oye, cómo dice. Dale, préndelo. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Tú sabes que las nalas lo hacen de embos como es. Muchos quieren compararse, pero es que no pueden. Porque yo soy only one. Tú sabes, diferente. Yo sé que quieren llegarme, pero no pueden darle. La generalísima que vino que está mal. Tú sabes cómo que yo lo estoy haciendo. Mira, con un disco ya yo estoy rompiendo. Pocos me conocen, pero sigo donde mí sabrán. Más como el sol de la dosis, yo voy a picar. Tengo de embos por ti y muchas ritmas. Si tú quieres conmigo, no intenté guerrarme. Atención, Juro Ramírez. Tienes que apoyar. Atención a la gente en Perversa. Tienes que apoyar ese talento. Tienes que apoyar ese talento. Sé que usted es un hombre que apoya muchos de los talentos del mundo, del arte. Señores, es bonito ver personas así dedicadas al séptimo arte. Vamos a seguir más porque yo sé que hay un talento extraordinario por ahí. Vamos a ver, maestro. Dele ahí estrellas. Pome el rap, pome el rap. Ay, esa alpita me gusta. Esa alpita me gusta, vela. Vamos a darle. Oye. Vamos a darle. Déjame entrar de una vez. Yo quiero decirte, panita, conmigo que lo vamos a hacer. Tal vez tú quieras conmigo compararte, pero yo quiero que sepas que. Soy el único, ya te lo dije, soy diferente. Tal vez tú quieras a mí, llégame, pero corre que te sale. Tú sabes que conmigo, manito, tú no vas a guerrear. Yo sé que tengo talento. ¿Cómo? 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 Hay una pana, hace rato que tengo el mando. La batata ya la tengo en la mano y me la están dando. Hasta lo que es que ahora ve allá arriba. Yo estaba beciando. Wau, señores. Y una joven así en este mundo Donde hay más Muchos artistas en los movimientos Tenemos una marteleria Que cantaba música Suave y decidió irse al mundo urbano Muy buen exponente Marteleria, mi respeto para ella También esta muchacha Que grabó con Romeo La Rosmarie, oh, es un talento La Rosmarie está muy por encima De muchos que han salido Sin menospreciar el trabajo de ustedes De verdad, un talento Extraordinario Y muchísimas bendiciones para ella Su proyecto, ojalá un día se nos dé Estamos caminando para allá Un día se nos dé una colaboración Lana Love, señores Lana Love En otro municipio Salidito Scarlyn Que llegó tarde, pero activa con uno siempre Veo que tiene un equipo de trabajo Bien bonito, de verdad Estoy muy agradecida por el apoyo Que me han dado Mi hispánata Manuel Scarlyn clásico La necia Te mencioné muchísimo nombre Estoy muy agradecida con Dios Y también con ellos Ella era la que queda de maquillaje Yo vi una foto Sí, sí, ella era del maquillaje La bailarina, el maquillaje La del peinado, la de todo Veo en seguridad Que llegó el área El manejador Y J-Tune que hace Graba los temas Hace los videos Hace todo Sí, J-Tune también activo con nosotros J-Tune siempre está activo con nosotros De verdad, muchísimo apoyo Recibiendo muchísimo apoyo Te digo Me siento muy agradecida con Dios Ante todo Tú sabes Primero Él Que inicie Y te puedo decir Que en menos de un mes En menos de un mes Nosotros ya Creo que me conoce Me dio guerra O por no decir completo Y es increíble La cantidad de personas Que se ha acercado a mí Con buenas intenciones Tú sabes Que se le ve Aura positiva Que yo creo mucho En eso De la ley de atracción Que si tú tienes Pensamientos negativos O sea Negativas Exacto, claro Me ha ayudado muchísimo Yo creo que el hecho De que yo siempre ando riéndome Yo soy bien positiva Bien agradecida de Dios Bien creyente De que sin Él No podemos hacer nada Y creo que Él me ha favorecido Muchísimo con eso De verdad que sí Guau Señores, lindo Cuando usted ve talentos Así en ese mundo Del arte Me imagino que Tú has visto ¿Verdad? Has compuesto Muchas canciones ¿No? Antes Aunque sea la imaginación Sí He compuesto Muchas Pero hace un tiempo Ya dejé De escribir Así Componer Cuando se me hizo Bien fácil Rimar Yo así como que Todo lo hago Tú me das el tema Y ya yo te voy Rompiendo Las rimas Cuando van al estudio Y todo eso Ahí te mandan Saludos El ungido Ey De lo mío Un ungido Un ungido RBC Señor Un talento De guerra Buenísimo Un ungido RBC De lo mío Personal Seguridad Mencionar Ahorita Disculpa Un ungido Tú sabes Un ungido Mío Mío La rabia También está activa Por ahí Me dijo Que iba a estar Pendiente Sandra La vecina Quizá En verdad ¿Viene el tema Con el ejemplo Radical? Tú sabes Todavía no No hemos cuadrado Eso No tengo la oportunidad De conocerlo Así que Face to face Pero sí He visto su trabajo Y Manuel Ya está haciendo Un amarre Por ahí Con respecto a eso ¿Ya se habló Eso Manuel Ya Si estamos Trabajando Pero no Con Eje ¿Y por qué Usted el maneje De ella Su guía Estamos manejando Eso Mientras tanto Vamos a hablar Con el ungido ¿Por qué no Manillo el ungido? ¿Por qué no? ¿Qué pasó Con el ungido Ahí? Yo hablar con Isabel Por ahí No, el ungido Está bien El ungido Está bien Ahí aprendiendo Un poco Sobre eso Yo no te visualizo De aquí Más o menos Sabemos que estamos Atravesando Por una situación Muy difícil Sí, así es Lo que es La pandemia Yo no te visualizo Porque veo que Canta música Positiva Nada Morboso Nada Con doble sentido Que un niño La escuche Y le cita Cosas negativas No, para nada Para nada Veo que Tú realmente Haces música O sea Yo te visualizo De aquí A cinco años O cinco años No te digo Espero ya Que todo Adiós pandemia Por supuesto Espero que Ya se pase Este año Me veo Con Dios Por delante Tú sabes Siempre poniendo A Dios delante Fuera del país Ya haciendo Mis propias giras Con colaboraciones Más que con personas Del ámbito internacional Con mucho talento De aquí Ya te mencioné A Meli Mel Que se yo Haciendo colaboraciones De ese tipo La Rosemary Mira mi mamá Y fuera del país Que la música No mi música Sino que la música Que se haga acá Sea exportable Que no solo Tenga una recepción De acá Que el público Sino Que otros Otros continentes La escuchen Y yo quiero ser Una de esas Que lleve la música Y que represente Guerra Santo Domingo En otros países En tu carpeta Algún día Está escribido Un tema cristiano Oh si por supuesto De hecho ya lo he hecho Creo que He hecho Un tema cristiano Porque yo te digo Siempre soy bien agradecida De Dios Y por qué no Escribirle a él Si él es que Permite que pase todo Recuerda Me puedo cantar Por lo menos Un coro Del tema que hiciste Por lo menos Que está en carpeta De dejar Si recuerdo Porque en esta parte rápida Me dicen que Ella entona Una voz Extraordinaria Ando un poquito Mal en la garganta De hecho Estuve aquí al hospital Hoy pero A ver si recuerdo algo Creo que decía Ah Estaba bien lejos No recuerda No Estoy dándole Un poquito de mente Ayúdala Ahí Maneado Ella tiene un tema Que escribió Hace muchos años Es muy viejo Él lo sabe Pero creo que decía Como Oh ya Ya recuerdo Ya recuerdo Un poquito Creo que del coro Decía más o menos Canta el tema Que usted escribió Para Cristo En aquellos años dorados Me acuerdo Un pedacito Solamente Dice Estoy ronca Voy y lo digo Pero dice más o menos así Déjame adorarte Déjame postrarme A tus pies Necesito De tu amor Sin ti Y yo nada Soy Déjame adorarte Permíteme postrarme A tus pies Lo que tengo Te lo doy Y en tus manos Y en tus manos Pongo Toda mi vida Señor Y va más o menos así Todo lo que recuerdo Mire que bien Mire que bien Señores Una joven Ando un poquito Mal Una joven Señores Señores Es bonito De verdad Ver jóvenes así Como una incensión De verdad Y nada Mi deseo es que Tus sueños se hagan realidad Gracias Muchísimas gracias Y puedas recatar Muchos Muchos jóvenes Que sueñan 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 con ese mundo Verdad Con ser artista Muchas personas También han Dado el todo Como el popular Macu Entre otras personas Que han pasado por aquí Que han dedicado Su juventud Y han tenido éxito En la música Hay muchos jóvenes De aquí también Que han trascendido A través de las redes Sí Sí Franklin Sí Claro También Esa muchacha Está haciendo Un celeste trabajo Y es algo muy lindo Señores Porque Tomando en cuenta Un saludito Para Black Genius Viene Viene un proyecto Con él Saludos Saludos Es lindo De verdad Señores Cuando Usted dice ¿Dónde usted vive? Usted dice Yo vivo En tal lugar De la tierra De esa artista Es bonito De verdad Y que te digo Te deseamos Todos los éxitos Muchas gracias En tus proyectos Y esperemos Que más jóvenes De verdad Se motiven A hacer cosas bonitas El arte El arte no es malo Para nada Lo que pasa Es que hay personas Que hacen música Que son de doble sentido Del bajo mundo Que cuando un niño La escucha Lo que le insiste Es que tiene que trabajar Para comprar tenis Y si no puede trabajar Tiene que robar Para comprar un tenis Para beber Y para tener Y para tener una jipeta O sea No hay música Que te dicen Tienes que estudiar Tienes que ir a una universidad Para prepararte Y se puede hacer música De todo tipo Pero hay que cuidar muchísimo Hay que cuidar muchísimo De la letra Porque tenemos que entender Que el público Es bien diverso O sea Y entre eso Están los niños Por eso Le insito Que La letra limpia Siempre Van a ser la mejor opción Porque cualquiera Puede hablar De tenis De droga De calle Pero Un niño O una niña De 17 15 años Un joven Escucha esa música A lo que quiere Insertar Y incentivar ¿Me entiende? Ese es el problema De verdad Ahí viene el problema Porque usted quiere bebé Y usted lo que va a hacer Es que va a ver La primera zona que encuentre Se va a meter ahí Además para trabajar Y vestir Y beber Y cuando pase el tiempo No se preparó Pero sin embargo Si usted Escuchara música De talento O de género Que lo incentivaran Que usted tiene que prepararse Y ir a una universidad Y luego que usted vaya A una universidad Que se prepare Que tenga un buen empleo Un buen ingreso Una buena profesión Ante todo Entonces formar una familia Entonces creo que muchas cosas Y fueran Más 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 Saludamos ahí A Juan Carlos Benzo Y el pastor Junos Benzo Meléndez Saludos para el pastor También Mucha gente buena Que están por ahí Saludos a Víctor Ahí está Víctor La gente de la gerencia Y señores Eso es el talento De verdad En cuanto al del músico ¿Qué más me tiene Para que el pueblo de guerra Conozca A Lana Love ¿Verdad? Lana Love Lana Love ¿Qué más me tiene por ahí? ¿Qué? Porque yo sé Que son muchos Muchas propuestas musicales Son muchas Pero estamos trabajando Estamos trabajando O sea No puedo dar mucha luz De eso ¿Por qué? Pero vienen colaboraciones Muy buenas Con exponentes de acá Que son muy talentosos Y ya pronto Vamos a ver si para el próximo mes Estamos sacando Mi Tengo te digo El tema Todo frío Que esperenlo Ya pronto A finales de mes Vamos a estar sacando Ese video Y para Finales del próximo La generalísima Y un par de colaboraciones Que como te dije No puedo decir No puedo decir Mucho de eso Porque todavía Estamos ahí Amarrando Estando esos nudos Pero mientras tanto Mucho contenido En mis redes Mucho freestyle Vamos a estar subiendo Y todo eso Improvíseme Con las cosas positivas Con las cosas positivas Dale Vamos a darle Vamos a ver Señores Que ella es un talento Vamos a darle Cosas positivas Una palabra Amor Dale amor Dale amor Oye Dice El amor es lo más lindo Que en el mundo ha existido Si no pregúntale a Afrodita Y a su hijo Cupido Si no pregúntale a Jesús Que su vida dio Tan solo por amor Para salvar nuestro pecado Que yo te digo El amor siempre lo voy a sentir En mi corazón Por mi familia También por ti Que yo te digo El amor siempre va a estar Aunque haya guerra El amor siempre va a traer paz Que te digo Dígame otra palabra Que me estoy encendiendo La progresa La progresa Vamos con la progresa La pobreza Muchas veces Nada más No es de riqueza A veces hay mucha pobreza También que es de mentalidad Es por eso Que le digo A estos panas No te lleves de dinero Y vanita Ponte a estudiar Que página Para la izquierda A ti solo te va a sumar Si tú piensas en dinero Eso nada más Te va a arrestar Te va a arrestar Digando otras palabras Que la pinta Seguen fire Y si no me dicen algo Pues puedo yo Equivocar Honestidad De verdad Está buena Siempre hay que ser honesto Y tratar con respeto Tú sabes Si dices mentiras Eso se va a correr Se va a descubrir Señores Una joven Con un talento Aquí en guerra De verdad Eso es brillante Que Dios bendiga A esa muchacha Que lucha Por una propuesta De verdad No muy común Señores Ahí tenemos A Víctor La gerencia Rancho Italia Rancho Italia Es una villa Que está en Bellavista Una villa Que tiene la estética De Italia Allá Tiene la puerta abierta Ahí con Rancho Italia Con Víctor De usted grabar un video Allá En esa villa Muchísimas gracias Usted puede ir Atención Víctor Tiene que hacerme ahí El aporte De que ella rodee Su video allá En su villa Muchísimas gracias Que utilice la piscina Las habitaciones Y esos señores De verdad Que es motivación De verdad Eh Que te digo Aquí las puertas Están abiertas Estos medios Gracias Para que tú Dejas conocer Tus proyectos Porque Jóvenes es así Que tenemos que apoyar Todos los pueblos Porque son talentos Del mundo urbano Que no tienen Doble sentido Ni tienen Eh Palabras que incitan A las personas A la violencia O Simplemente A usted Entretenerse Con ese ritmo El cual Se gusta Ahí Señores Vamos a ver Dice por ahí Que tienes talento Gracias Gracias Pan Señores Lana Loge En el municipio San Antonio San Antonio De guerra La generalísima La generalísima Ese nombre Es aquí Que se te lo pone La generalísima De hecho Si Cuando grabé Mi primer tema Dije Wow Tengo que Me destacar Con algo Y Dice Déjame Preséntame Ese que no Me conocían Lana Hágame El saludo Llegó La generalísima Y Por ahí Ya todo el que Escucha el tema Lo han adoptado Y Donde quiera Hay que Vardo pasándome La generalísima La generalísima Incluso La casa de mi mamá Que son todos cristianos Se dijo Que era el último lugar Del mundo Que pensé Que me iban a decir Ese nombre Cuando voy llegando Me dice La hija de la pastora Ey La generalísima Y yo Wow O sea Que tu mamá Es pastora No No Mi mamá No es pastora Sino la vecina Oh Correcto Correcto O sea Que un hogar cristiano Ha visto tu propuesta Del arte Así es Como positiva Así es Un saludo Ey Perdón Disculpa Que te interrumpo Esto para mi amigo Tonis Es un talento Oye Está rompiendo muchísimo Señores Búsquenlo en sus redes sociales Síganlo Tiene un tema Muy duro Con Tercer Cielo De aquí De guerra En fin O sea Tonis Ojitos de Koala Vayan A su canal de YouTube Pero es Guerrense Guerrense Nativo de aquí 100% Oye Tonis Se le fue alante A un hijo ¿Qué pasó con un hijo ahí? No de hecho Son muy amigos De ellos Y yo espero que pronto Tengan una colaboración ahí Tonis Es un muchacho De muy buen corazón Un excelente productor Y compositor Cantante Un talento Vayan Ustedes Búsquenlo en sus redes Y lo van a ver Que no Saludos a Saria Saria No necesito hablar Con Saria Charles Unos de los pioneros En el mundo aquí O lo he escuchado No tengo la oportunidad Tú sabes El placer de conocerlo Atención a Saria Tiene que conocer ese talento No tengo la oportunidad Pero si he escuchado Su nombre Su nombre lo antecede Tienes Tienes que conocer A Saria Es uno de los pioneros En ese tipo de mundo ¿Verdad? ¿Manihano? Sí Si no me creíba Que yo A Saria es una estrella Yo creo que es un buen proyecto De esta joven Que hace música positiva Y es señores De verdad Esa Vamos 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 A ver Vamos Usted me va Usted me va A mí Vamos un poquito A los shows ¿Verdad? Usted me va A improvisar Con los hombres Como yo Que estamos arrancados Y abaratados En olla Ay, 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 ay Dele estrella No quiero decirlo Pero que te digo Oye Oye Óyeme Lo que te digo Yo te dejo Algo claro No soy interesada Pero el amor A mí me entra por la mano Así que si no tienes Cuarto A mí mejor Ni me saludes Agáchate pa' allá Panito Si tú no me ayudas Oye Dice Espérate Dale, dale, dale Es que me da cositas ¿Verdad? No decíles algo Está bien Improvisa 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 Con las mujeres Que no dependan De hombres Dependan de su cuarto Óyeme Que no dependan De nadie La mujer Que tan activa Dice Óyeme Óyeme Voy a parar La vida Oye 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 Tú estás buenísima Y no necesitas Que nadie te lo diga Tú no necesitas Un hombre Pa' llenarte La barriga Oye Lo que te digo Tú puedes tener Tu gorra Aunque no seas En un banco Mami Tengo una alcancía Piensa siempre en ti Siempre en ti Por encima De todos los demás Siempre tienes Que sé tú No esperes Que nadie te diga Lo hermosa que tú eres Porque tú Solita a ti Tienes la luz Dios te la dio Dios te la ha dado Y siempre a ti Te la va a dar Así que si tú eres mujer Esto tú tienes que escuchar No dejes que nadie te diga Lo que tú tienes que hacer Y siempre ve buscando Manas Lo que tu corazón quiere Dios Señores Un talento de verdad Un talento de verdad Sorprendido Porque en este municipio De ver una joven Que se dedique A lo que es El artistaje Y con sueños Con sueños Productivos De verdad Que algo Es bonito Vamos a ver 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 Que me improvise Que me improvise Que me improvise Con que maestro Le damos ahora maestro Dale man Ya me suave Ya me suave Dale rima Con los talentos de aquí No me sé mucho Los nombres Pero vamos a darle Vamos a darle Dale Baby Fresh Primero Hey Baby Fresh De lo mío Oh sorry Baby Fresh Muy muy duro Un talento bueno De aquí Baby Fresh Impractivo conmigo Vienen colaboraciones Pronto también con él Vienen trabajo más Sí viene mucho trabajo Hay mucho trabajo Lo que estamos enfocados En trabajar Como te dije Más que nada Unir a los exponentes Porque hay muchísimo talento Y talento de sobra Aquí en guerra Te lo digo Que ya yo me introdujo En este mundo de la música Y lo he visto Y vienen muchísimas colaboraciones Con panas de aquí Primero los de aquí Porque si nosotros No nos apoyamos Entre sí O sea Que puede ser Alguien de fuera Así que Primero vamos a resaltar El talento de acá Y después vamos a explotar Para el mundo De guerra para el mundo Hey Sigan ese canal en YouTube Wow señores Vamos 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 Seguimos con Tú tienes algunas letras Algunas letras por ahí clavadas ¿Verdad? Oh Tengo Tengo muchísimas Tengo muchísimas Pero me gusta más Dele Dele Si tú me besas Ahora lo tengo que hacer Así que en fin Por favor a mí no me juzgué Gracias por la oportunidad Mira que te lo digo Yo creo que en estas rimas Panitas ya me despido Wow Wow Pueblo ahí a capela Escuche algo ahí Escuche algo ahí Oh pero joder A ver cómo me sale Que te canto Que te canto No algún tema Que tengas por ahí Una canción Una canción cualquiera Puede ser Sí Una canción que te guste De esas palabras Me gusta mucho Quien de Pablo Alboramo A ver si me sale Un poquito de eso ¿Verdad? Dice Eh Quien Abrirá la puerta Hoy Para ver salir El sol Sin que lo apague El dolor Que me dejó Aquella obsesión De tu corazón Con mi corazón De mis manos Temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme Soportar Y aguantar Mi mal humor Si te digo La verdad No quiero verme Sola Y yo Hay más Esa me gusta Pero Hey señores Wow Sorprendida Señores Con este talento Con este talento De verdad Que Sorprende De verdad De verdad Vamos a llegar al final De este sentimiento Te deseamos mucho éxito Gracias Haciendo música Con buen sentido Que es lo que Al final Nos gusta De verdad Vamos a ver Vamos a ponerme en contacto Ahí Para Hacerte conexiones Con personas Que puedan aportar También para este proyecto Porque al final Señores Todo es A veces te dice Para te apoyar Una persona Simplemente Con el hecho De tú compartir Su música Así es Y que más personas Puedan consumir Y conocer Es un palo De verdad Y Eso es Señores Una bendición Una bendición Para muchos talentos Yo soy una persona Que para mí Tú el que cante Con música Claro está Es un mundo Señores Que dice Versa Hay diferentes ritmos Y todo el mundo Consume eso Así es Pero se ve muy lindo De verdad No estoy diciendo Que el que canta Música Con doble sentido Es malo No Sino que Para tú representar Ya más bonito Un sector Un municipio Un país Es con música buena Si no Pregúntale a Juan Luis Guerra Que el mundo Entero Lo aclama Conoce exacto Ese tipo de música Y así señores Bueno Estrella ¿Con qué despedimos? ¿Hay algún preview Por ahí? ¿Una propuesta Que vas a hacer? Si tenemos Te voy a decir Un versito De un dembow Que tenemos En colaboración Con un par de panas O sea Un dembowcito también Si un dembow Me tiene Me tiene En este segundo El dembow Los panas Ah señores Que ella es completa Hay dembow Por ahí Que chulo Si por ahí Vienen Las colaboraciones Y tengo Un versito corto Pero Creo que está bueno Lo vas a caper Y lo ponemos Una guía Como tú quieras Como tú quieras Porque no sabemos Si va a caer bien Ahí Vámonos Dale Dice bien Ahí dice Oye Está ahí bien Oye Ella va a cantar De un dembow Pueblo Dale Tuvieron que llamarme Para yo poder romperlo La única que tiene El respeto De los gueros Tu flow Tacharro Y tú Una mirallante Nosotros si bajamos Con el real For the gangsta Dale Ven Vamos a prenderlo Déjame en la pista Para enseñarle Como hacerlo Por ahí nos vamos No podemos dar mucha luz No podemos dar mucha luz Tenga atento A nuestras redes sociales Así ya saben Lana Love Rayita Abajo 05 en Instagram Y creo que en todas mis redes sociales Lana Love Rayita Abajo 05 Lana Love En Youtube Y todos vayan Suscríbanse No dejen suscribirse Para que tengan atento A los proyectos Así que Muchísimas gracias a Amy Por la oportunidad Bueno señores Tenemos una estrella En nuestro municipio Un talento Que Dios bendiga a esa muchacha Y a su equipo completo De verdad Le pido a usted maestra Son suyos los micrófonos Vamos a darle Vamos a darle Dicen No, no Vamos a pedir con una rimita Ponga una pista de ra Ponga una pista de ra Ella quiere ra Vamos para ra Ella quiere ra Vamos a ponerle esta Vamos a ponerle esta Si para pedir Para darte las gracias Eso Vamos a decir adiós Ya verdad Dale De verdad Ni me lo creo Enfi Te agradezco Y bendiciones para ti En tu proyecto Gracias a todo el público Que sintonizó No olviden mi nombre Hermanita Soy la Ana López Que de guerra pa'l mundo Bye bye Ya nos vamos No son las tres Pero nos despedimos Bacanos Gracias a Emanuel En el Carlin Que me acompañaron Vayan al canal de Youtube Estén ahí esperando Atento a esto A los proyectos Que van a Benito Frío Pana Y la Generalísima Está por ahí Burócrata Gracias a Ejecutín Por la atención Pero en fin De verdad Manito Bendición Wow Señores Está ella Señores Muchas gracias Muchas gracias Señores Llegamos al final De nuestro programa Enfi Radio Show Pero siempre atentos En nuestras próximas emisiones Programa más escuchado De las redes Enfim 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 Enfim